Egipto, para Egipto vienen grandes avances, varios descubrimientos, este año va a haber mucho descubrimiento en Egipto, acuerdas el año pasado que salió varios hallazgos arqueológicos, entre ellos la ciudad, la ciudad que estaba en el desierto, que yo les había dicho y se dio, como yo tuve un sueño, yo tuve varios sueños el año pasado, sobre uno, sobre la infinge, sobre la pata en el infinge, van a encontrar algo, algo está ahí y van a buscarlo y este año se va a dar si Dios quiere, y una nueva necrópolis de Anubis, eso lo veía en un sueño, entonces van a encontrar en el desierto una necrópolis de Anubis, entonces para estar, el dios Chacal, para que se acuerden, noticias Egipto, nuevos hallazgos en tumbas recientes, veo en Egipto nuevos hallazgos que van en estos meses a salir sobre hallazgos, muy interesante. Gigantesco descubrimiento arqueológico en Egipto, el país reveló el lunes el descubrimiento de 250 sarcófagos y 150 estatuas de bronce en la necrópolis de Saqqara, ubicado a un poco más de 15 kilómetros al sur de las famosas pirámides de la meseta de Giza. El sitio de Saqqara está clasificado en el patrimonio mundial de la UNESCO y es conocido por la famosa pirámide escalonada del faraón Geser. Este monumento, construido hacia 2700 antes de la era cristiana por el arquitecto Imhotep, es considerado uno de los más antiguos del mundo. Tengo que decirlo una vez más, estamos sorprendidos por los descubrimientos del equipo egipcio que trabaja en Saqqara. También fueron descubiertos 250 sarcófagos en madera con momias del siglo V antes de nuestra era. En uno de ellos, un papiro intacto y sellado, encontrado por los arqueólogos, fue inmediatamente trasladado al laboratorio del Museo Egipcio de la Plaza Tahrir, en el Cairo, para ser restaurado y analizado. De unos nueve metros de largo, incluye seguramente capítulos del Libro de los Muertos. Luego de algunas horas, los sarcófagos serán trasladados al Gran Museo Egipcio. Al igual que los dos descubrimientos que realizamos en 2020, los hallazgos fueron transferidos al Gran Museo Egipcio y otros museos. Las autoridades aseguran que estos hallazgos facilitarán reescribir la historia de este periodo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.